Gracias Señor, yo quiero iglesia que en esta hora tú me acompañes al libro de Juan Acompáñame al libro de Juan capítulo 11 Libro de Juan capítulo 11 Nosotros aquí vamos a estar viendo los siguientes versículos Libro de Juan capítulo 11 versículos del 1 al 6 Luego vamos a los versículos del 17 al 21 Para terminar con los versículos del 38 al 40 Yo voy a repetir vamos a estar viendo libro de Juan capítulo 11 versículos del 1 al 6 Luego vamos a los versículos del 17 al 21 Para terminar con los versículos del 38 al 40 Cuando ustedes lo tengan por favor me dan un amén Todos puestos de pie Aunque veo que la mayoría están pero todos puestos de pie Para reverenciar la palabra del Señor La cual se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Muerte de Lázaro Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania La aldea de María y de Marta su hermana María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo Fue la que ungió al Señor con perfume Y le enjugó los pies con sus cabellos Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor, he aquí el que amas está enfermo Oyéndolo Jesús dijo Esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro Cuando oyó pues que estaba enfermo Se quedó dos días más en el lugar donde estaba ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dice el versículo 6 Que cuando oyó pues que estaba enfermo Se quedó dos días más en el lugar donde estaba Jesús, la resurrección y la vida Versículos del 17 en adelante Vino pues Jesús Y halló que hacía ya cuatro días Que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén Como a quince estadios Y muchos de los judíos habían venido A Marta y a María Para consolarlas por su hermano Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía Salió a encontrarle Pero María se quedó en casa Y Marta dijo a Jesús Señor Si hubieses estado aquí Mi hermano no habría muerto Resurrección de Lázaro Versículos del 38 al 40 Jesús Profundamente conmovido Otra vez Vino al sepulcro Era una cueva Y tenía una piedra puesta encima Dijo Jesús Quitad la piedra Que fue lo que dijo Jesús Quitad la piedra Marta La hermana del que había muerto Le dijo Señor Yede ya Porque es de cuatro días Jesús le dijo No te he dicho Que si crees Verás La gloria De Dios Padre gracias Te alabamos Señor Te bendecimos Exaltamos tu nombre Padre y a ti te damos Toda la gloria Señor Reitero que te necesitamos aquí Señor te necesitamos aquí Señor nosotros como pueblo Estamos clamando Padre en el nombre de Jesús Para que nadie que entró por esa puerta Para que nadie que esté sintonizando Este mensaje desde las redes sociales Señor se quede igual Padre en el nombre de Jesús Estamos clamando para que en este día Tú traigas transformación Tú traigas salvación Tú traigas vida tuya Liberación Y lo que tu pueblo está necesitando Tú conoces los corazones Tú sabes lo que tu pueblo necesita Padre nosotros estamos en tus manos Si tú no lo haces Nosotros no lo podemos hacer Señor por eso te pido en esta hora Que tú quites mi figura De delante de este pueblo Porque tú sabes Padre que yo nada tengo que dar Señor Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que la semilla que yo sé Tú quieres plantar en este pueblo En este día Dios mío Pueda germinar al ciento por uno Desde ahora Señor Nosotros nos ponemos en tus manos Padre declarando que ninguna arma forjada Contra los nuestros Ni contra nosotros Podrá prosperar A causa de lo que sabemos Señor Tú quieres hacer Ay Padre nos declaramos sellados Y bendecidos en el nombre Que es sobre todo nombre El nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Y amén Usted se puede sentar Iglesia hoy yo vengo A predicarte bajo el tema Cuando parece que Dios se olvidó de nosotros Yo vengo a predicarte bajo el tema Cuando parece que Dios se olvidó de nosotros Sabes una cosa Yo sé que muchos de nosotros La mayoría Por no decir tal vez todos Hemos escuchado hablar de los atributos del Señor Usted ha escuchado hablar que Dios es amor Que Dios es fiel Que Dios es misericordioso Que Dios es santo Yo sé que también usted ha escuchado hablar Que Dios es omnisciente Es decir que Él sabe Todas las cosas De una manera perfecta Él sabe y conoce Todo lo que hay en el exterior Pero también Él sabe y conoce Todo lo que está en el interior Él sabe y conoce Lo que está en el corazón de usted Y lo que está en mi corazón Pero le voy a decir algo más Él no necesita Andar curioseando Como usted y como yo Él no necesita descubrir nada Porque para Él Nada es un misterio Al Señor Nada le sorprende Nada de lo que pasa en el universo Nada de lo que pasa con usted Nada de lo que pasa conmigo Al Señor le sorprende Porque Él sabe todas las cosas De una manera perfecta Pero además te voy a decir iglesia Él es omnipresente Él está en todas partes Él está en todos los lugares Él está en el universo Él está en el cielo En la tierra Y Él está aquí Ahora mismo Entre nosotros Él está presente aquí Ahora mismo Entre nosotros Por eso es que el salmista Dice a donde me iré De tu espíritu A donde huiré De tu presencia Si subiera a los cielos Ahí estás tú Pero si yo En el Seol Hiciera mi estrado Aquí, aquí, allí Tú también vas a estar Porque Él está En todas partes Él está en todos los lugares Porque Él es omnipresente Pero además Te tengo que decir Que Él es omnipotente Él es todopoderoso Él tiene la facultad Para hacer todo lo que Él quiere Sin pedirte permiso a ti Sin pedirme permiso a mí Absolutamente todo lo puede el Señor Él tiene el poder para crear el universo Pero así como Él tiene el poder Para la creación del universo También Él tiene el poder Para cumplir todas las promesas Que Él te ha hecho a ti Y me ha hecho a mí Porque Él es omnipotente Pero además Tú has escuchado ¿Verdad? Que el Señor es soberano Él hace como Él quiere Con quien Él quiere Y cuando Él quiere Pero si hay un atributo Que a mí me llama la atención De parte del Señor Hay un atributo Que a mí me maravilla De parte del Señor Es que Él es inmutable Él no cambia Él no varía Él no cambia de opinión Como usted y como yo De hecho el Señor Es el único En el que nosotros Realmente podemos confiar Sin reservas Él es el único En el que podemos confiar Sin ningún tipo de reservas Debido a que Por su carácter Él no puede mentir La palabra dice En Tito 1.2 Que el Señor no miente ¿Sabes qué? Él no se desvía Él no se contradice Él no echa para atrás Él no cambia De opinión Hablando El Señor Del mismo En la palabra Malaquías 3.6 Él dice Yo Jehová No cambio Yo Jehová No cambio Por esto Hijos de Jacob No habéis sido Consumidos Pero además La palabra Nos establece A nosotros En el libro De número Capítulo 23.19 Que Dios no es hombre Para que mientan Hijo de hombre Para que se arrepienta Él lo dijo Y no lo va a hacer Él lo habló Y no lo va a ejecutar Gloria a Dios Así que Tú tienes que entender Que nuestro Dios Es inmutable Él no varía Él no cambia De opinión Pero que interesante Saber Que tú y yo No solamente Hemos escuchado Hablar de estos atributos Y de los atributos Del Señor Sino que además Tú y yo Los hemos experimentado En nuestras vidas Tú y yo Hemos visto Manifiestos Esos atributos En nuestras vidas Gloria a Dios No solamente Lo hemos escuchado Tú y yo Hemos tenido La oportunidad De ver Cómo el Señor Extiende Su mano Poderosa Y obra A nuestro favor Si se lo vas a dar Dáselo fuerte Para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Ahora bien Iglesia ¿Qué pasa Cuando Tenemos que Atravesar Por escenarios Y por circunstancias Donde pareciera Que el Señor Se olvidó de nosotros ¿Qué pasa Cuando tenemos Que atravesar Por escenarios Donde parece Que el Señor Se olvidó De las promesas Que nos hizo ¿A usted no le ha pasado Que el Señor Le hizo una promesa Y usted se creó Toda una expectativa Y usted tiene días Semanas Meses Años Esperando el cumplimiento De esa promesa ¿A usted no le ha pasado Gloria a Dios Que usted tiene Año tras año Y esperanza Contra esperanza Como Abraham Esperando el cumplimiento De algo Que el Señor Dijo que iba a hacer Y cuando usted entiende En ese tiempo natural En el que usted entiende Que eso debió Haber pasado ¿No pasó? ¿No se cumplió? Mire tal vez De lo que se trata Es de que Usted está esperando Que usted y su casa Sirvan a Jehová De los ejércitos Y yo sé que aquí Hay muchas mujeres Que tienen una promesa De parte del Señor De que ella y sus casas Servirán a Jehová De los ejércitos Pero no solamente Tienen una promesa bíblica Sino que han recibido Un trato personal de Dios Han recibido Una palabra personalizada Donde el Señor Les ha dicho Tú y tu esposo Servirán Juntos en la iglesia Bendito el nombre Del Señor Y ellas oran Ellas ayunan Ellas hacen todo Lo que entienden Que deben de hacer Pero todavía no han visto El cumplimiento De esa palabra Pero te voy a decir Algo iglesia ¿Y qué pasa? Cuando es que el Señor Te da instrucciones Él Y Él te dice No es por aquí Es por aquí No me abras esta puerta Es esta la que tú Vas a abrir Y usted recibe Instrucciones precisas De parte del Señor Y usted recibe Confirmaciones De parte del Señor Pero después que usted Entra por la puerta Después que usted Te introduce Por el camino Pareciera que el Señor Lo dejó solo ahí Ay pero no Yo vine a hablar Conmigo misma Yo vine a hablar Hoy conmigo misma Aquí Gloria a Dios Si Pareciera Que el Señor Como que ¿Y qué fue Señor? Mire Hablando del pueblo De Israel Cuando el Señor Saca al pueblo Del cautiverio Egipcio Y lo introduce Por el camino Que bordeaba El desierto Usted sabe Que este pueblo Era rebelde Era un pueblo De dura serviz Era un pueblo Inconforme Que vivía Quejándose Constantemente Y además No siempre Las cosas Le salían Al pueblo De Israel Como ellos Querían Que le saliera Ahora hay algo Que usted y yo No podemos negar Y es que La presencia Del Señor Y el acompañamiento Del Señor Para con el pueblo De Israel Era evidente De hecho La misma palabra Establece Que el Señor Los guiaba De día Mediante columna De nube Y de noche El Señor Los alumbraba Mediante columna De fuego Así que es evidente La manifestación Del Señor Pero a veces Con usted Y conmigo No pasa igual A veces Sentimos Wow Dios mío Que a pesar De que el Señor Nos dijo Métete por ahí Camina por ahí Cruza ese umbral Cruza esa puerta Cuando estamos ahí Aleluya Parece que el Señor Ay Dios mío En medio de todo Nos dejó solo Pareciera que el Señor Nos suspendió Su respaldo Pareciera como si El Señor Nos hubiese Abandonado Y nos hubiese Dejado completamente Solos en medio De esa situación Sabes Algo parecido Le pasó A Marta Y a María Si nosotros Nos vamos Al capítulo 11 Al texto bíblico Que el Señor Hoy nos entrega Nosotros vamos a ver Que aparentemente El Señor Hizo algo Que no es raro Que pase Entre seres humanos Aparentemente El Señor Hizo algo Que no es raro Que pase Entre usted Y yo Que pase Entre hombres Y mujeres No importa La raza La sociedad La época La cultura Y es que Aparentemente El Señor Le dio La espalda Aquellos Que la palabra Dice Que el amaba No es raro Que esto pase Entre usted Y yo No importa Si es que Se trata De un inconverso Un cristiano A veces Hay personas Hermanos Que necesitan De nuestro apoyo Y nuestra colaboración Y nosotros Les podemos ayudar Y les podemos Tender la mano Pero no hacemos Nada Y nos hacemos De la vista gorda Y le damos La espalda Cuando están Atravesando Por momentos De dificultad Eso pasa Hasta entre nosotros Por nuestra naturaleza Pecaminosa Porque ciertamente El Señor Está trabajando Con nosotros El alfarero Nos está moldeando Él nos está Trabajando Nos está Perfeccionando No era tan raro Que Pedro Le diera la espalda A Jesús Negándolo tres veces No fue tan raro Que Judas Lo traicionara Aunque sabemos Que esto Proféticamente Tenía que pasar Para que se cumplieran Las sagradas escrituras Ahora Lo que no es normal Lo que no es común Iglesia Es que sea Jesús El que le dé la espalda A aquellos Que dice la palabra Que él tanto amaba Lo que no es normal Es que nuestro salvador Nuestro redentor A veces Nosotros sentimos Que nos da La espalda A nosotros Aunque sabemos Que él Nos ama Pero la palabra Dice Que después Que Marta y María Le enviaron El mensaje De que Aquel Al que él amaba Estaba enfermo Él se quedó Dos días Más Donde él estaba Tú sabes Que es lo que pasa Que a veces En el caso De nosotros Él no se queda Solamente dos días Más En el caso De nosotros Él a veces Se queda Dos días Semanas Meses Años Pero sabes Una cosa Yo he aprendido Que el problema No está En qué Tanto tiempo Se tarda El Señor El problema No está En que él Se tome Un tiempo Más Para llegar Porque él Es inmutable Porque él No cambia Porque él No varía Porque él No es inconstante Porque él No es inestable Porque lo que Él dijo Que va a hacer Contigo Él lo va a hacer En el nombre De Jesús Tú sabes Cuál es el problema Iglesia El problema Es que tú Y yo Si somos Inconstantes El problema Es que tú Y yo Si cambiamos El problema Es que tú Y yo Si retrocedemos El problema Es que tú Y yo Si nos salimos Del redil El problema Es que tú Y yo Si abandonamos El lugar Donde el Señor Nos plantó Cuando él Se está tardando Ese es el problema Y yo Vengo a hablar Hoy muy seriamente Con la iglesia Tengo una palabra Muy puntual Para ti De parte Del Señor ¿Qué es lo que tú Vas a hacer Iglesia? ¿Cómo te vas A comportar? ¿Cómo te vas A manejar? Cuando Pareciere Que en el tiempo Que Jesús Debió haber llegado A tu vida Para cumplir La promesa Para producir El milagro Parece que Él se quedó Por ahí Hablando Parece que Él se quedó Ahí haciendo Unos trámites Una diligencia Parece inclusive Que él se olvidó De lo que te dijo Que iba a hacer Contigo ¿Qué tú vas A hacer? ¿Qué vas A hacer? ¿Cómo te vas A comportar? Porque vengo A decirte Que en ese tiempo Donde se supone Que el Señor Tuvo que haber Llegado Y no llegó Van a ver Muchas cosas Pasando Tú vas A tener Dos bandos Observándote El de las tinieblas Y el de la luz Primero Tengo que decirte Que el diablo Va a querer Venir a atacar Tu vida En ese tiempo El diablo Va a querer Que tú dudes De la fidelidad De Dios Sobre tu vida Vengo a decirte Que no es un tiempo Para ponerte A hablar con la serpiente No es un tiempo Para ponerte A coquetear Con la serpiente Ese tiempo No es un tiempo Aleluya Para prestar Tus oídos A la serpiente No es un tiempo Aleluya Para que tú Comiences a entrar En un debate Sobre tu identidad Como hijo de Dios Ten mucho cuidado Que es un tiempo Para que te mantengas Firme iglesia Es un tiempo Para que te mantengas Firme iglesia No entres en debate Con el diablo Sobre tu identidad Como hijo de Dios Que si Dios es bueno Que si no lo es Que si el te amara Hace tiempo Que hubiese Restaurado tu matrimonio Que si el te amara Hace tiempo Que hubiese Recuperado tus finanzas No entres en debate Con el diablo Cierra los oídos A las ministraciones Del enemigo Pero tampoco Es un tiempo Iglesia Para que tú Comiences a debatir Con el diablo Oye con quien Con el diablo Sobre el carácter Y los atributos Del Señor El Señor es inmutable Él no cambia Él no varía Él dijo Que lo va a hacer Y Él lo va a hacer En el nombre Que es sobre todo Nombre Sabes lo que tú Vas a tener que hacer Mira diablo mentiroso Tú te equivocaste Tú te equivocaste Porque el Señor Ha sido fiel Conmigo en otras ocasiones Tú vas a tener Que levantarte Tú vas a tener Que ponerte firme Y decirle Te equivocaste Vas a tener Que rememorar Todas esas cosas Que Él ha hecho Por ti en el pasado Vas a tener Que contabilizar Todas esas cosas Por las que tú Tienes que darle Gracias al Señor No es un tiempo Para coquetear Con la serpiente Es un tiempo Para enfocarte En lo que tienes Y no en lo que no tienes Es un tiempo Para mantenerte Firme Porque en ese tiempo Donde Jesús Se quedó Por allá Es un tiempo Donde te van A estar observando El diablo Va a querer Atacar tu vida Pero sabes Que va a pasar Número dos Que el Señor También te está Observando Es un tiempo En el que Dios Está probando Tu corazón ¿Qué vas a hacer? Vas a comenzar A cuestionar A señalar Te vas a comenzar A quejar A mostrar inconformidad ¿Qué vas a hacer Iglesia en ese tiempo? O tú eres Ese ejército O tú eres Esa iglesia O tú eres Ese ejército Que yo pienso Que tú eres Iglesia Ese ejército Que se levanta No importa Las circunstancias No importa La situación No importa Lo que esté viendo Aleluya Yo no sé Pero en ese tiempo Tú vas a tener Que decirle Alma mía ¿Qué es lo que Te está pasando a ti? ¿Por qué tú Te abates Alma mía? ¿Qué es lo que A ti te está pasando? Tú le tienes Que adorar No importa Lo que tú veas Tú le tienes Que adorar No importa Las circunstancias Tú le tienes Que adorar Él llegue O no llegue Tú le tienes Que adorar Aleluya Tú vas a tener Iglesia Que pararte En ese momento Y decirle Señor No importa Si llegas No importa Si no llegas Como quiera Yo te voy a adorar Como quiera Yo te voy a alabar Como quiera Yo voy a exaltar Tu nombre No importa Señor Si te cogió Lo tarde No importa Señor Si te quedaste Por ahí Haciendo otras cosas Yo como quiera Te voy a adorar Y te voy a alabar Porque nosotros Nos gusta mucho Nos gusta mucho Que el Señor Sea fiel con nosotros Pero y tú Tú le eres fiel Al Señor Tú le eres leal Al Señor Tú te quedas En el lugar Donde Él te dijo Que te quedaras Esperando El tiempo De Él No yo quiero saber No yo quiero saber Porque es muy bueno Brincar y saltar Es muy bueno decir Yo soy un guerrero Es muy bueno Arrebatar Aleluya Pero y cuando vienen Los tiempos difíciles Cuando vienen Los tiempos de quebrantos Cuando vienen Los tiempos de crisis Como tú te vas a comportar Tú vas a ser fiel A tu Señor Tú te vas a mantener Creyendo contra todo Diagnóstico Contra todo pronóstico Yo vengo a hablarle Hoy a gente Que tiene que mantenerse Creyendo Contra todo diagnóstico Contra todo pronóstico Hay gente que tiene Que mantenerse Creyendo en este tiempo No importa si ve No importa si no ve Iglesia Vine a hablar Es que yo sé Que vine a atacar Algo aquí hoy Yo vine a romper Con toda incredulidad Con toda falta de fe Con toda falta de esperanza Que está queriendo Atacar a este pueblo Gloria a Dios Aleluya No importa Wow Es que no importa Iglesia Es que en este tiempo Tú tienes que Demostrarle a tu Señor Wow De qué material Tú estás hecho De qué material Tú estás hecho De qué material Es que tú Estás hecho Este es un tiempo Sabes El tiempo de espera Los dos días Tú le pones el número Tú Porque tú Yo sé Que tú estás diciendo Marta y María Fueron dos días Nada más Pero así cualquiera Y tú estás diciendo Pero yo Tengo aquí esperando Son años Es un tiempo En el que mucha gente Va a querer retroceder Es un tiempo Para estar alerta Porque mucha gente Va a querer retroceder Va a querer Volver al lugar De donde el Señor Lo sacó Hay gente Que va a estar diciendo Pero es que Ya el Señor No vino Ya no llegó Es que El tiempo natural En el que Él tenía que Llegar Cuando era normal Que pasara Ya pasó Hay gente Que está diciendo Es que A mí se me pasó El arroz Hay mujeres Hay hombres Que están esperando Su compañero Su compañera Y ellos dicen Se me pasó el arroz Óyeme Si yo no Si yo no hago Algo urgente Me voy a quedar Jamón Me voy a quedar Jamona Oh si Tú sabes Que hay gente Que dice Si me voy a quedar Jamón Jamona Si yo no hago Algo Y en ese tiempo Ellos van a querer Retroceder Para el lugar De donde le sacó El Señor Déjame hacer Una llamadita Porque yo dejé Una cosita Por ahí atrás De donde el Señor Me sacó Déjame dar Una texteadita A ver si yo Revivo Una cuanta cosita Que yo dejé Por ahí atrás Gloria a Dios Es un tiempo En el que la gente Va a querer Buscar medidas alternas Pero yo vengo A decirte a ti Que no es un tiempo Para buscar Medidas alternas No es un tiempo Para atajos Sabes que Lo que hicieron Sara Y Abraham Fue buscar Una medida alterna Las medidas alternas Y los atajos Tienen consecuencias Y nosotros Todavía estamos Sufriendo Esas consecuencias Es un tiempo Para mantenerte Firme No es un tiempo Para volver atrás No es un tiempo Para aferrarte A lo que tú Te aferrabas Te aferrabas Al alcohol Te aferrabas A la pornografía A las drogas No es un tiempo Para volver atrás Te dice el Señor Es un tiempo Para seguir Hacia adelante Porque lo que está Delante Es lo mejor Porque lo que está Por venir Es mejor Que lo que quedó Atrás Te dice el Señor Así que ten mucho Cuidado Con retroceder Iglesia No es un tiempo Para retroceder La palabra dice En Lucas 9 62 Que hay de aquel Que después de poner La mano en el Arado Mira atrás Porque él no es apto Para el reino de Dios Pero también Hebreos 10 dice Que mi justo Vivirá por la fe Y si vuelve atrás El Señor No se va a agradar De él Ten mucho cuidado Porque sabes Que es lo que pasa El enemigo Apuesta a tu desesperación El enemigo Está apostando A tu cansancio En este tiempo A tu agotamiento Pero también Tú vas a demostrar Qué tipo De cristiano Tú eres En este tiempo Tú vas a demostrar Dónde están Tus cimientos Tus fundamentos Cuáles son tus bases Desiglesia ¿Sabes? Hay otra cosa Que hay gente Que quiere hacer En ese tiempo Ay Dios mío Hay gente Que en ese tiempo Quiere enterrar Los sueños Los anhelos Y las promesas Que el Señor Les ha entregado Y que Él No te ha mandado A ti a enterrar Hay sueños Y anhelos Que son tuyos Propios Con eso Haz lo que tú quieras Es más Yo te recomiendo Que Haga algo rápido Pero con lo que El Señor te da Con lo que El Señor dice Que va a hacer En tu vida ¿Quién te dijo A ti Que tú tienes El derecho De enterrar Lo que Dios Dijo que va a hacer Contigo ¿Quién te dijo A ti Que tú tienes Derecho A enterrar El propósito De Dios Contigo Hay gente Que en ese tiempo Va a querer Enterrar Los sueños Los anhelos Los deseos De Dios Las promesas Que el Señor Les entregó Y yo te pregunto ¿Qué es eso Que tú quieres Enterrar? ¿Qué es eso Lo que tú Le quieres dar Cristiana sepultura? Hay gente Que está planificando El funeral Y está viendo A quienes va a invitar Para el funeral Y todo eso ¿Qué es eso Que tú quieres enterrar? ¿Un proyecto Que el Señor Te entregó? ¿Una carrera? ¿Qué es eso Que tú quieres Entregar? Cuidado Si es tu matrimonio Cuidado Si es tu matrimonio Que tú le has dicho Señor Es que yo estoy Cansado Cansada Es que son Demasiados años Luchando Por la restauración De este matrimonio Y yo no veo Que las cosas Avanzan ¿Y quién te dijo A ti Que el Señor Te mandó A enterrar eso? Si el Señor Te dio una palabra Y una promesa De restauración ¿Quién te dijo A ti Que tú puedes Enterrar eso? Hay gente Que llegó aquí Ellos entienden Que bueno Lo invitaron Tal vez O llegaron Un domingo A la iglesia A recibir La palabra Del Señor Pero el Señor Te trajo hoy aquí Porque el quiere Desenterrar cosas Que tú has Pretendido enterrar El Señor Hoy te trajo aquí Porque el quiere Resucitar cosas Que tú habías Dado por muertas Yo no sé Si alguien puede Creer esto Pero el Señor Te trajo aquí Porque el tiene El poder El tiene El poder El tiene El poder Para desenterrar Todo aquello Que tú Le habías Dado Cristiana Sepultura ¿Sabes lo que Dice la palabra Iglesia? La palabra Dice Que Jesús Llegó Cuando Lázaro Tenía cuatro días Que había muerto Porque te tengo Noticia Él va a llegar Él va a llegar Yo dije Él va a llegar Lo que pasa Que no es en tu tiempo Es en el tiempo De Él Dice la palabra Que cuando Jesús Llega Lázaro tenía Cuatro días Que Había muerto Y Marta Le dice Señor Si tú hubieses Estado aquí Mi hermano No habría muerto Y hay gente Que está reprochándole A Jesús Diciéndole Señor Si tú hubieses Estado en mi matrimonio Hace tiempo Que hubiese estado Restaurado Señor Si tú hubieses Abierto las ventanas De los cielos A mi favor Hace tiempo Que mi economía Se hubiese recuperado Señor Si tú hubieses Estado en medio De mis hijos Hace tiempo Que Los hubieses Levantado Señor Si tú hubieses Intervenido en aquello Hace tiempo Que se hubiese resuelto Y el Señor Te está diciendo Pero y quién Te dijo a ti Que yo termine contigo Quién te dijo a ti Que yo termine Con tu familia Quién te dijo a ti Que yo he terminado Es que tú no entiendes Que el Señor No ha dado La última palabra Es que el Señor No ha dado La última palabra Es que tú no entiendes Te dice el Señor Que yo lo voy a hacer Aún por encima de ti Yo lo voy a hacer Porque tú eres el primero Que a veces me pones Obstáculos a mí Aún por encima de ti Yo lo voy a hacer Lo que pasa es que No es en tu tiempo Es en el tiempo mío Es que lo que pasa Es que no es para que Tú te gloríes Ni los hombres se gloríen Es para yo llevarme Toda la gloria Te dice el Rey de Reyes Y Señor de Señores Quién te dijo a ti Que no lo voy a hacer Quién te dijo a ti Aleluya Que ya yo terminé contigo No he terminado contigo Y dice la palabra Que llevaron a Jesús Donde estaba sepultado Lázaro Y el Señor entonces Comenzó a dar órdenes Instrucciones Y el Señor vino A dar órdenes Aquí hoy El Señor hoy vino A darle instrucciones A este pueblo Dice la palabra Que el Señor dijo Quitad la piedra Quitad la piedra Y Marta Lo que dijo Ante tal instrucción Fue Señor Pero en serio Señor Pero Pero Señor Es de cuatro días Señor Yede Es de cuatro días Señor Yede Porque yo Parafraseando Yo me imagino A Marta O sea Encima de que Él llega tarde Encima de que Llegó tarde Ahora también Me está diciendo Que quite la piedra Después que Este tiene ya Cuatro días Que se murió Yede O sea Señor Tú llegas tarde Y encima de eso Tú quieres que yo Desentierre Lo que ya enterramos Lo que ya está muerto Lo que ya hiede Lo que está descompuesto En serio Señor Oh no No, 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 no Y así hay gente Que le está diciendo Al Señor Señor Que tú viniste A qué Que tú viniste A desenterrar Qué Que tú me estás diciendo Que tal cosa No está muerta En serio Pero hace tiempo Que eso se murió Hace tiempo Que eso yo lo enterré Eso está descompuesto Eso lleve ya Ah yo no sé Porque el Señor Vino a decirte hoy Quita la piedra Quita la piedra Quita los obstáculos Que están impidiendo Que yo pueda hacer El milagro Quita la piedra Quita los obstáculos Que están impidiendo Que tú puedas ver El cumplimiento De la promesa Quita la piedra Hoy el Señor Le está diciendo A algunas personas Quita la incredulidad Quita la duda Quita los obstáculos Que están impidiendo Que tú puedas ver El cumplimiento De la promesa Quita la piedra Hoy el Señor Le está diciendo A algunas personas Quita la incredulidad Quita la duda Quita la falta de fe Pero sabes que Hay gente que el Señor también le está diciendo Quita el orgullo Hay cosas que no se han resuelto en tu vida Por tu orgullo Hay cosas que tú no las has visto por tu ego Quita el ego te dice el Señor Quita la soberbia Quita el orgullo Quita todo eso que impide que yo trabaje contigo Porque a veces el Señor se tardó ¿Sabes por qué? Porque está trabajando contigo Que la bendición hace tiempo que está ahí dispuesta para ti Pero como tú no te dejas trabajar Por tu ego, por tu orgullo Bendito el nombre del Señor Entonces Él no puede llegar cuando tú quieres que Él llegue Quita la piedra Quita todo lo que está impidiendo que el Señor Haga lo que quiere hacer contigo ¿Quién te dijo a ti que Él no lo puede hacer? No importa el tiempo que tenga Aleluya Él es el Todopoderoso, Él es el Omnipotente Quita la piedra Lo que pasa es que Marta Estaba enfocada en las circunstancias Marta estaba enfocada en lo que estaba pasando a su alrededor Miren El comentarista Barclay establece Que para Marta Jesús lo que quería era Ver por última vez El rostro de su amigo Lázaro Oiga esto En serio Para ella Él lo que quería era ver el rostro Por eso ella no entendía la orden ¿Cómo así? En serio Para ver el rostro De Lázaro por última vez Por la cabeza limitada de Marta No le pasaba Que Él todavía podía hacer un milagro Dios mío Y así hay gente aquí Con una cabeza limitada Que ellos quieren limitar a Dios Y lo que Dios puede hacer en sus vidas Yo no sé con quién yo vine a hablar aquí Miren para los Para los judíos El espíritu del cadáver Para los judíos El espíritu del cadáver Revoloteaba Alrededor del cuerpo Por unos días Pero cuando Ya llegaba el cuarto día Según ellos Se iba ¿Por qué? Porque El cuerpo estaba tan descompuesto La cara El rostro Estaba tan descompuesto Que ya No se podía reconocer al cadáver Y hay gente Que está mirando Estas circunstancias Hay gente Que está diciendo Lo que pasa es Señor Que esa situación mía Y es de ella Lo que pasa es Señor Que es que está putrefacta Está descompuesta Ay Dios mío Yo no sé con quién yo vine a hablar Que el Señor te viene a decir Pero es que tú no sabes Enfrente de quién tú estás De aquel que es capaz De levantar lo que está muerto De aquel que es capaz De levantar aquello que está putrefacto De aquel que es capaz De resucitar lo que ya hiede ¿Qué es lo que tú entiendes Que ya hiede en tu vida? Ese matrimonio que tú dices Ya yo me rendí Ya yo tiré la toalla Ya yo no puedo más Aunque tú me has dicho Señor Que mis hijos son pastores Maestros, evangelistas Todo va de mal en peor Yo me rindo Porque ya esto hiede Ya esto yo decidí enterrarlo Hay gente que viene a la iglesia ¿Sabes qué? Y ellos adoran Y ellos brincan Y ellos alaban Y ellos siguen creyendo Por otras cosas Pero eso decidieron enterrarlo Ellos dijeron Ya por esto yo no creo más Porque esto hiede Porque está descompuesto Porque está putrefacto Pero hoy yo vengo a presentarte Al Rey de Reyes Y Señor de señores Aquel que todo lo levanta Aquel que todo lo restaura Aquel que todo lo puede ¿Qué es eso que llega en tu vida? ¿Qué es eso que tú estás diciendo? Ya no puedo más Señor Se me agotaron las fuerzas Se me agotaron las fuerzas Ya no puedo más Con esta situación Hoy el Señor te dice El que puede con la situación Llegó a tu vida El que puede con la situación Que tú no puedes Llegó hoy a tu vida En el nombre de Jesús Ay A levantar lo que se había muerto A resucitar Lo que tú mismo habías enterrado Bendito el nombre del Señor ¿Será que tú puedes Volver a creer por tu milagro? Te dice el Señor ¿Qué es lo que pasa? Que tienes una enfermedad Y entonces estás cansado de luchar Y hay un diagnóstico ¿Será que puedes creer por tu milagro? Te dice el Señor ¿Qué es lo que pasa? Que tienes años Esperando el cumplimiento De una promesa Ver que tu casa Le sirvan a Dios ¿Será que tú puedes creer Una vez más por tu milagro? ¿Será que tú puedes creer Que el Señor lo quiere hacer? Dios mío ¿Sabes? Lo que pasa es Que así como El Señor Amaba A Marta Yo quiero que tú Entiendas esto Por favor iglesia Así como el Señor Amaba a Lázaro A Marta y a María Te ama a ti también El Señor Los amaba tanto Que quería sorprenderlos ¡Wow! El Señor Los amaba tanto Que quería hacer algo mayor De lo que ellos estaban esperando El Señor El Señor los quería tanto Que quería sobrepasar Sus expectativas Y a veces tú Te desesperas Y tú no entiendes Que el Señor No se quedó Haciendo diligencias Él no se quedó Haciendo trámites Él se quedó Preparándote algo bonito Él se quedó Él se quedó Preparándote algo Que va a sobrepasar Tus expectativas Él se quedó Preparándote algo Que te va a sorprender Dios mío ¿Será que tú puedes creer Que si el Señor No llegó en ese tiempo Donde tú entendías Que Él tenía que llegar Y dices No es que si ya no llegó ahí Es que yo tengo años Esperando tener hijos Y he hecho de todo No sigue creyendo Porque es que Él Está preparando algo Algo mayor para ti Es que el Señor Te quiere sorprender Es que el Señor Se quiere glorificar Dios mío En tu vida De una manera distinta Es que tu testimonio Va a ser distinto Es que tu testimonio Le va a dar la gloria Al Señor De una manera Que ojos no han visto Que no oídos No han escuchado Y no ha subido A corazón de hombre Tienes que seguir creyendo Porque yo creo Que el Señor Está tras bastidores El Señor Está tras bastidores Preparando algo Aleluya Que va a sobrepasar Tus expectativas Si tú lo crees Dale un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Pero sabes algo Iglesia Mira A veces A veces el Señor Se toma un tiempecito más Porque Él nos quiere sorprender Y estamos orando Clamando Pidiendo respuesta Al Señor Y Él se toma Un tiempo más Porque Él está preparando Algo mayor De lo que Gloria a Dios Él está preparando Algo mayor De lo que usted Está esperando Pero mira Te voy a decir algo Lo importante Es que tú entiendas Que Él No se ha olvidado De ti Él nunca Se olvida De ti En este caso Él está preparando Algo mayor Pero a veces De lo que se trata Es que Él Te está entrenando Él te está preparando Para que tú puedas Manejar Eso Que Él te va a entregar Pero otras veces Ni siquiera es eso Iglesia Otras veces De lo que se trata Es Que por eso Que tú estás Pidiéndole al Señor Es algo Que todavía Tú no necesitas Tú se lo estás Pidiendo Tú estás Clamando Pero todavía Tú no lo necesitas Porque cuando Es algo Que tú necesitas Te voy a decir Algo hoy Cuando es algo Que tú necesitas Ni siquiera Vas a tener Que pedírselo A Jesús Él va a salir A tu encuentro Él va a salir A tu encuentro Él te va a interceptar Él va a salir A tu encuentro Él te va a interceptar Iglesia Cuando es algo Que tú necesitas No vas a tener Ni siquiera Que clamar Ni orar Ni pedírselo Él va a salir A tu encuentro Y te va a interceptar Eso pasó Con la viuda De Naín Una historia Hermosa Donde se muestra La compasión Del Señor Una historia Que solamente Está registrada En el Evangelio De Lucas Y sabes que Lucas relata Que el día anterior Y usted lo puede ver Esto en Lucas 7 Del 1 al 10 El día anterior El Señor Estaba en Capernaum Y había sanado Al siervo Del centurión Pero luego Entonces en el 11 Nos sorprenden Que ya Jesús Está camino A Naín Y los estudiosos Entienden Que el Señor Se fue camino A Naín Porque Él Quería interceptar A esta mujer Porque sabía Que tenía una necesidad Naín era una aldea Pequeña Una aldea Agrícola pequeña De pocos habitantes Pobre Había pocas vías Transitadas Por ahí cerca Lo único que había Para acceder Era un caminito Simple Y Se establece Que aproximadamente 40 kilómetros Son necesarios Recorrer Para llegar De Capernaum A Naín Algunos comentarizan Hay opiniones diversas Unos dicen Bueno eso no se puede hacer En un día Ese camino Otros dicen Si Otros dicen En uno Dos días Pero aquí Lo importante Es entender Que para Jesús Poder interceptar A esta mujer Él tuvo que O salir muy tempranito En la mañana Pero no le quepa A usted La menor duda Que él tuvo que Recorrer todo el camino De noche A pie Para poder Interceptar A esta viuda Que tenía una necesidad De que se trata La necesidad Que tenía esta mujer Esta mujer Era viuda Pero ahora Se le muere El muchacho Se le muere El hijo Su único hijo El primogénito Y según Los estudiosos Ella no tenía Más descendientes Pero el tema Con esto es Que para este tiempo La protección De la mujer Recaía sobre El marido Si el marido No estaba Recaía sobre El primogénito Pero entonces A esta mujer Se le acaba de morir El primogénito Su único hijo Así que esta mujer Iba a tener que cargar No solo con un dolor Emocional y espiritual Sino con vergüenza Con ruina económica Esta mujer Iba a pasar hambre Pero dice la palabra Ay, 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 ay Dice la palabra Que Jesús interceptó El cortejo fúnebre Y se compadeció De ella Y yo vengo A decirle A dos o tres Aquí Mira No importa Si tú has estado Orando Si tú has estado Clamando Hay gente Que llegó aquí Con una necesidad Y ni siquiera Le han orado Al Señor Por la provisión De esa necesidad Pero el Señor Hoy te viene a decir Ay, no importa Que no hayas estado Clamando Que no hayas estado Orando Yo no he perdido El control De lo que te está pasando Yo vine hoy Sabes Hay gente que pensó Que vino Que vino Porque lo invitaron Pero el Señor Te dice Sabes qué Vine para encontrarme Contigo Vine para interceptarte Porque sé que tú Tienes una necesidad El Señor vino A compadecerse de ti Hay gente Que tienen años Clamando por algo Hay gente Que tienen años Esperando una respuesta Pero hay otros Que tienen una necesidad Y no han hecho Nada todavía Y hoy el Señor Te dice No te preocupes Que si llegaste aquí Es porque yo salí A tu encuentro Y te vine a interceptar Para darte aquello Que tú estás Necesitando Tal vez tú Ni siquiera Conoces todavía A Dios Tal vez todavía No le has entregado Tu corazón Tú has escuchado Hablar de Dios Sabes que Hay un ser Sobrenatural Un ser superior Pero tal vez Tú todavía No has tenido Un encuentro Con el Señor Y por eso Tú no le has Clamado No has orado Por eso que Tú y yo Sabes Perdón Tú y yo no Tú sabes Que necesitas Tal vez No le has Clamado Gloria a Dios Pero el Señor Hoy dice Vine a interceptarte Vine a encontrarme Contigo Y si tú eres De esos Que todavía No conoces A Jesús Tengo que decirte Que tu principal Necesidad Es tener un encuentro Con Él Tu principal necesidad Hoy es tener un encuentro Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores La palabra dice Que Él se compadeció De ella Y esto Wow Me llama demasiado La atención Porque esta mujer Esta mujer Nos salió Vociferando Jesús Hijo de David En compasión De mí Jesús Hijo de David En compasión De mí Esta mujer No tocó El manto Esta mujer No hizo nada Iglesia Esta mujer No clamó Esta mujer No oró Esta mujer No ayunó Pero aún así Dice la palabra Que Jesús Salió A su encuentro Para interceptarla Y se compadeció De ella Dios mío Que Dios Tan grande Al que nosotros Le servimos Si tú todavía No le sirves Al Señor Que Dios Tan grande Al que nosotros Le servimos Iglesia Se compadeció De ella Ella no tuvo Que tocarlo Ella no tuvo Que andar Detrás de Él Ella no tuvo Que hacer nada Él salió Al encuentro De ella Y la interceptó Pero sabes además Lo que le dijo No llores Le dijo No llores Que bueno es Saber que nosotros Tenemos personas Cercanas a nosotros Que nos aman Conocidos Familiares Parientes Hermanos De la iglesia Que nos aman Que cuando estamos Pasando por una Circunstancia Adversa Nos sirven de soporte Nos levantan Nos animan Nos dicen Espérate Levántate Que el Señor No te ha dejado El Señor Está contigo Que bueno Es tener gente Que te diga No llores Ahora bien Usted y yo Sabemos Que ante una pérdida Como esta Un no llores No resuelve mucho Ante una pérdida Como esta Un no llores No resuelve mucho Pero si el que te dice A ti Que no llores Es Jesús Pero si el que te dice A ti Sécate las lágrimas Es Jesús No, no Usted tiene que dárselo fuerte Usted tiene que dárselo fuerte Porque el Señor Hoy vino a decirle A gente aquí No llores El Señor Viene a decirle A unas cuantas personas Aquí No llores Sécate las lágrimas Iglesia No llores Porque el que es capaz De levantar Lo que está muerto Está aquí Te dice el Señor No llores Porque el que es capaz De cambiar tu realidad Llegó a ti Para encontrarte Para interceptarte ¿Cuál es tu necesidad? Porque el Señor Interceptó a esta mujer Le dijo al muchacho Levántate El muchacho Se incorporó Y se lo entregó A su madre Y yo vengo hoy A declarar Sobre este pueblo Que llegó el Señor Llegó el Señor A tu casa Llegó el Señor A tu vida Llegó el Señor A levantar Lo que se había muerto Llegó el Señor A desenterrar Lo que tú enterraste Llegó el Señor A producir el milagro Que tú estás esperando Llegó el Señor Y te dice Levántate ¿Qué es eso? Que tú decidiste Darle muerte ¿Qué es eso? Que tú dijiste Ya no va más Me rindo Tiro la toalla Ay Dios mío ¿Qué es eso? Que tú dijiste Yo le voy a dar Cristiana sepultura Ya yo no puedo más Porque el Señor Vino a decirte Sí Puede ser que Humanamente Según tú Me he tardado Y me he quedado Un tiempo Tú has estado orando Clamando Ayunando Y el Señor Te está diciendo No te desesperes En ese tiempo Donde tú estás esperando Que yo haga Lo que indefectiblemente Voy a hacer Porque yo no cambio Porque yo no varío Porque soy inmutable Mantente firme Te dice el Señor Mantente firme No coquetees No hables con el enemigo No le prestes oídos Mantente adorándome Mantente clamando a mí Mantente creyéndome En ese tiempo Porque es que tú tienes Tú tienes que Anclarte En que el Señor No es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Lo que Él dijo Que Él va a hacer contigo Él lo va a hacer Y ojo con esto Iglesia Yo no estoy hablando De promesas Que salen De corazón de hombre Yo no estoy hablando De promesas Que salen De las emociones De los hombres Yo creo En el don profético Pero también creo Que en este tiempo Tenemos que estar Alerta Yo creo Que hay hombres Y mujeres de Dios Que nos dan Palabras del Señor Pero tenemos Que estar alerta Tenemos que filtrar Esas palabras Con la oración Con las sagradas Escrituras Debemos estar alerta Yo estoy hablando De esas promesas Que tú sabes Que fue el Señor Que te las entregó Porque esas Están garantizadas Por Él Porque esas Están patrocinadas Por Él Porque esas Se van a cumplir En tu vida Si o si Esas se van a cumplir En el nombre De Jesús Hoy el Señor Salí a tu encuentro Porque tampoco De ti Yo me he olvidado Se podrá olvidar El hombre De ti Pero Dios Nunca se olvidará De ti El hombre Puede olvidarse De las promesas Que te hace Pero el Señor No se olvidará De las promesas Que te ha hecho A ti La palabra dice Se olvidará La mujer De lo que dio a luz Para dejar de compadecerse Por el hijo De su vientre Aunque ella olvide Yo nunca me olvidaré De ti Te dice el Señor Aunque ella olvide Yo nunca me olvidaré De ti Te dice el Señor Ya para terminar Sabes A José Le pasó algo Y es que José Recibió promesas De parte de Dios No de parte de hombres Él recibió promesas De parte de Dios Él tenía sueños De parte de Dios Y usted sabe Que fue mucho el tiempo Que tuvo que esperar José Para ver esas promesas Pero la palabra No dice que él cuestionó La palabra no dice Que él señaló La palabra no dice Que él se levantó En inconformidad En rebeldía Si sabemos Si sabemos Que él no era perfecto Porque el Señor Lo estaba procesando El Señor Lo estaba procesando Para ponerlo apto Y listo Para poder manejar Lo que él iba a manejar Porque era mucho Lo que él iba a manejar No era solamente Ser gobernador Sino que sobre él Descansaba la responsabilidad De preservar A la nación De Israel Así que era demasiado Lo que se estaba poniendo Sobre los hombros De José Y el Señor Lo estaba procesando Pero la palabra No dijo Que él cuestionó Ni señaló Esa prueba Se la pasó con 100 Se la pasó Con integridad Se la pasó En santidad Gloria a Dios Pero usted y yo Sabemos que Llegó un tiempo Donde Él le interpretó El sueño al copero Y si usted quiere ver Esto a más profundidad Búsquelo en Génesis 40 41 Él le interpreta El sueño al copero Y le dice Sabes cuando tú Estés en el palacio Por favor Óyeme algo por mí Mira a ver Habla Háblale al faraón Por mí No te olvides de mí Pero dice la palabra Wow Yo no sé Pero es que hay gente Hay gente como yo No entiendo Oh pero tú le dices una cosa Tú le doy una instrucción A alguien Y lo primero que hace Olvidarse de eso Que tú le dijiste Dice la palabra Que el copero Se olvidó de José Y así tú y yo También nos olvidamos De la gente Así también tú y yo No cumplimos a veces Lo que nosotros Prometemos Pero tranquilo Dile al que te queda Al lado tranquilo Que el Señor Está trabajando conmigo Yo estoy en un proceso De transformación Yo estoy en las manos Del alfarero Aleluya Yo estoy aquí Yo estoy aquí En el lugar De rehabilitación Por excelencia Sí porque usted Debe de entender No se me equivoque Que aquí no somos santos Ni tenemos alita Ni somos ángeles No, no, no Para nada Aquí todos estamos Estamos siendo transformados Todos estamos siendo Rehabilitados De alguna manera El copero Se le olvidó a José Ay, ay, ay Pero la misma palabra Que dice Que el copero Se olvidó de José Es la misma palabra Que dice Que dos años después Wow El Señor puso un sueño En Faraón Y sabes lo que pasó Mandaron A buscar a José Lo afeitaron Lo pusieron bonito Le cambiaron Le cambiaron las vestiduras Y yo declaro En el nombre de Jesús Que aquí hay gente Que lo van a poner bonito Aquí hay gente Que le van a cambiar Las vestiduras Aquí hay gente Que le van a cambiar Las vestiduras Mira Cuando llegue el tiempo De que te entreguen Tu promesa Te van a cambiar La vestidura Te van a afeitar A las mujeres La van a llevar al salón Le van a arreglar el pelo Y la van a poner bien bonitas Dice la palabra Lo van a afeitar Dice la palabra Gloria a Dios Dice la palabra Si Dice la palabra Dice la palabra Que el Señor Puso un sueño En Faraón Pero Si yo Ustedes me permiten Como hacer una adaptación No sé de esto Dice la palabra que El Señor Le puso un sueño A Faraón ¿Verdad? Pero Yo digo Que fue que llegó El tiempo de José Llegó el tiempo Del cumplimiento De la promesa Llegó el tiempo Y cuando llegue Tu tiempo No va a haber Diablo No va a haber Hombre No va a haber Nadie Que pueda impedir Que el Señor Haga Lo que dijo Que va a hacer Contigo Así lo declaramos En el nombre De Jesús La palabra dice ¿Sabes qué? Que lo sacaron Apresuradamente De la cárcel Y así es como Te van a sacar A ti Así es como Te van a sacar Del horno En donde tú estás Así es como Te van a sacar Del desierto Así es como Te van a sacar Del proceso Así es como Así es como Te van a sacar De las circunstancias Por las que tú Estás atravesando Así es como Te van a sacar Apresuradamente Iglesia Ponte de pie Aleluya Oh Dios mío Padre Oh gloria a Dios Aleluya Aleluya Padre Oh padre Te alabamos En esta hora Te bendecimos Yo no sé Si hay gente Que puede entender Hoy Ay Dios mío Que el Señor No se ha olvidado De usted El Señor No se ha olvidado De su familia De su casa El Señor No se ha olvidado De lo que dijo Que va a hacer En su vida Yo necesito Que entiendas Iglesia Que el Señor No se olvida Nunca de nosotros Que a veces Según nosotros Él se está tardando Un poco de tiempo Pero es Porque Él está Haciendo algo Tras bastidores Que nos va a sorprender Él está haciendo Algo que va a Sobrepasar Nuestras expectativas Él está haciendo Algo que nos va A sobredimensionar Que nos va a llevar A otros niveles De gloria Pero puede ser Que te esté preparando Como estaba Preparando a José Wow Pero cuando llegue El tiempo Sabes que Es apresuradamente Que te van a mandar A buscar Cuando ya tú Hayas pasado el proceso Y estés listo Te van a mandar A buscar así Rapidito Apresuradamente Y te lo van A patrocinar Todo Te van a poner Bonito Te van a patrocinar Todo eso Que tú necesitas Para el cumplimiento Del propósito De la promesa En tu vida Pero tal vez Quiero que entiendas Que es que tú Crees que tienes Una necesidad Actualmente Y el Señor Está diciendo No Todavía 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 no necesitas Eso Si te lo entrego Ahora Lo vas a echar A perder Todavía No lo necesitas En esta etapa De tu vida Si te lo entrego Como estás Lo echas a perder Y esa no es la idea Gloria a Dios Lo que quiero Que sepas Es que el Señor No se ha olvidado De ti Sea que hayas Estado clamando Por meses Por semanas Por años Él no se ha olvidado De ti Pero sea Que todavía No lo conoces Que no le has Clamado Que no has orado Que no has ayunado Que no has tenido Un encuentro con Él Tampoco Se ha olvidado De ti De hecho Te ha preservado La vida Porque tiene Un propósito Contigo Yo quiero saber Iglesia Si hay un alma Hoy para Cristo Wow Yo quiero saber Si hay un alma Para Cristo Alguien que dice Si yo llegué Con una necesidad Pero detecto Que mi principal necesidad Es conocer a Jesús Aquel que lo levanta Todo Aquel que es capaz De resucitar Lo que se pudo Haber muerto Aquel que es capaz De desenterrar Aún lo que yo mismo Me enterré Será que hay un alma Hoy aquí Para Cristo Será que hay alguien Que quiere decirle Señor Yo te quiero abrir Las puertas De mi corazón Y sabes que El Señor Vino a tu encuentro Hoy Yo necesito que Hay gente Que debe de entender Que el Señor Salió a tu encuentro Y salió A interceptarte No llegaste aquí Por casualidad Llegaste aquí Porque tienes una necesidad Del maestro Llegaste aquí Porque tienes la necesidad De abrirle las puertas De tu corazón Donde está esa alma Para Cristo Porque yo sé que hoy En esta casa Hay salvación Hay restauración Hay vida de Dios Donde estás Donde estás Porque el Señor Te dice No te exijo Nada No te exijo Nada Él salió Al encuentro De la viuda Y se compadeció De ella Y no le exigió Nada Nada le exigió El Señor Nada le exigió El Señor A la viuda Y tampoco A ti te exige Nada Y te dice Yo solamente Quiero hoy Abrazarte Quiero que tú Me dejes entrar No hay requisitos Para esto De lo demás Me encargo yo De lo demás Me encargo yo Hoy llegó El maestro A tu vida Hoy llegó El maestro A tu vida Para resucitar Lo que se había muerto Hoy llegó El maestro A tu vida Para tocar Las puertas De tu corazón Donde estás Donde estás Donde estás tú Que se ha sido Tocado por el Espíritu Santo de Dios Yo quiero Los intercesores Peleando conmigo Ya ustedes saben Cómo es esto ¿Verdad? Vamos a pelear Vamos a echar El pleito aquí Porque no forzamos Ni obligamos Pero echamos El pleito Por las almas Echamos el pleito Por las almas Echamos el pleito Por las almas Tú que dices Ya no hay solución Para mi matrimonio Llegó el maestro Llegó el que tiene La solución Ya no hay solución Para mi casa Para mis hijos Ya no hay solución Para mi casa Para mis hijos Gloria a Dios Llegó el maestro Llegó el que tiene La solución Llegó el que vino A quitar la piedra Llegó el que vino A quitar los obstáculos Llegó el que vino A hacer un milagro En tu casa En tu vida En tu familia Gloria a Dios ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque sé que aquí Hay más de un alma Para Cristo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque sé que hay Más de un alma Para Cristo ¿Dónde estás? Estamos peleando Por ti Estamos peleando Por ti El Señor Te trajo El Señor Te trajo Para traer salvación A tu vida En este día ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Wow 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 Dios mío Padre Oh Suelta las almas En el nombre de Jesús Rompe las cadenas En esta hora En el nombre de Jesús Rompe las cadenas En el nombre de Jesús Rompe las cadenas En el nombre de Jesús Oh Dios mío Padre Todo espíritu Que quiera mantener A las almas Agarradas a la silla Gloria a Dios Con los pies atados Que no pueden pasar A este altar Hoy se rompen las cadenas En el nombre de Jesús Hoy se rompen las cadenas Porque hay salvación En esta casa Hay salvación En esta casa Hay restauración En esta casa ¿Dónde estás? A ti el Señor Te está diciendo Ven Ven que quiero hacer Una obra contigo Ven Ven que quiero hacer Una obra contigo ¿Dónde estás? Estoy echando un pleito Aquí ya comienzo A sentir la carga Ya comienzo A sentir la carga Ya comienzo Que estoy echando Un pleito aquí Por un alma Para Cristo Ya yo comienzo Ay Dios mío Padre Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Rompe ahora las cadenas Rompe ahora las cadenas Rompe ahora las cadenas Ay, 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 ay Hay una persona Que llegó aquí Dios mío Sin esperanza Hay una persona Que llegó sin esperanza Hay una persona Que llegó desanimada Aquí Ay Dios mío Padre Llegó triste Desanimada Sin esperanza Llegaste al lugar De la esperanza Llegó al lugar Ay Dios mío Padre Tú llegaste al lugar De la esperanza Donde está aquel Que todo lo puede hacer nuevo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estoy echando un pleito Por alguien aquí Estoy echando un pleito Por alguien aquí Estoy echando un pleito Por alguien aquí ¿Dónde estás? Dios mío Padre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estoy echando un pleito Por un caballero 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 ¿Dónde estás? Hoy es el día que hizo el Señor, no lo dejes para después Hoy es el día, el Señor no te exige nada El Señor no te está pidiendo que tú tienes que dejar nada para pasar aquí Él solamente quiere tener un encuentro contigo Él quiere abrazarte Él quiere abrazar tu vida, ¿dónde estás? Yo estoy echando un pleito por un caballero Ayúdame iglesia, todos en comunión Intercesión, adoración, todos en comunión Estoy echando un pleito por un caballero Algo tiene que romperse hoy en el nombre de Jesús aquí Algo tiene que romperse hoy en el nombre de Jesús aquí Algo tiene que romperse hoy Las cadenas se tienen que romper en el nombre de Jesús Estoy echando un pleito, aleluya Y es por un caballero En esta ocasión he hecho un pleito por un caballero ¿Dónde estás? Dios mío Padre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo quiero saber si en las redes sociales tenemos personas para Cristo Quiero saber si en las redes sociales tenemos personas para Cristo Gloria a Dios Alguien que me confirme Alguien que me confirme Pero aquí de manera presencial estamos echando un pleito Y yo siento la carga por un caballero Siento la carga por un caballero, gloria a Dios ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no puedo soltar este micrófono sin ti aquí ¿Dónde estás? Que el Señor quiere trabajar contigo Que el Señor quiere restaurar tu vida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gloria a Dios, aleluya Yo no puedo entregar el micrófono Yo no puedo entregar porque hay una carga que tengo Hay personas que tienen que pasar hoy aquí y entregarle su vida a Cristo Hay personas que tienen que pasar y entregarle su vida a Cristo Hay personas que tienen que pasar y entregarle su vida a Cristo Porque es que hay personas que en relajo se le acabó al diablo Es que se le acabó, ¿sabes qué? Wow, Dios mío, qué guerra por ti muchacho ¿Cuánto te ama el Señor? 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 Aleluya Te pones la mano en la cara Pero ¿sabes lo que te dice el Señor? No importa quién se avergüence de ti Yo te amo con todo mi corazón No te imaginas lo que vales para mí Te dice el Señor Dios mío, Padre Wow Qué guerra por ti Cuánto te ama tu Dios Cuánto te ama el Señor Tu Creador Dios mío, Padre Yo quiero que un caballero venga y me ore por él Yo quiero que un caballero, por favor, venga y me ore por él Pero ¿sabes qué? Con él se rompe, con él se rompe Pero yo sé que hay más almas para Cristo Yo sé que hay más almas para Cristo Yo sabía que iba a tener esta guerra Porque Hay cosas Que el Señor quiere desenterrar Y el enemigo no quiere Hay cosas por las que tú has dejado de creer Y el enemigo no quiere Que tú vuelvas a creer ¿Sabes por qué? Porque el único que puede impedir que el Señor haga lo que va a hacer contigo Eres tú mismo El Señor tiene un propósito y un diseño contigo Pero para poder cumplirlo Tú tienes que estar plantado en el lugar y en la posición donde el Señor te quiere Por eso el enemigo no quiere que tú pases aquí Porque hasta que tú no ocupes la posición de hijo que te corresponde Y hasta que tú no seas plantado en el lugar donde el Señor va a hacer lo que va a hacer contigo El enemigo sabe Que tiene la ventaja Y sabes que no es él nada más el que tiene que pasar Hay más personas que también tienen que pasar aquí Porque el Señor tiene propósito y tiene diseño para ellos Y es un tema Porque hasta que yo no Hasta que yo no siento que la carga se me va Yo no puedo soltar el micrófono Yo no puedo sentirme presionada por tiempo Porque para mí las almas son más importantes que cualquier otra cosa Hay gente que todavía tiene que pasar aquí Hay gente que están recibiendo un llamado y un toque de parte del Señor en este día ¿Dónde tú estás? Porque así como vino a hacer algo con Él Así también vino a hacer algo contigo Tú no pierdes nada, tú ganas mucho Tú no pierdes nada, tú ganas mucho Esa es la mejor decisión Que hoy En medio de tu aflicción En medio de lo que estás pasando Tú puedes tomar Llegaste donde el que sana Llegaste donde el que transforma Llegaste donde el que restaura Y aquí también hay una mujer que lo está pensando Y ella lo piensa y lo piensa y le da vueltas Y ella lo piensa y lo piensa Y ella lo posterga y ella lo deja para después Y ella lo piensa Y a veces hasta lo toma como A broma Pero no es una broma El Señor te está hablando a ti El Señor es a ti que te está hablando Y tú sabes quién tú eres Y que tú también tienes que pasar Porque tienes una necesidad del Señor ¿Dónde están las almas que faltan por pasar aquí? Dios mío Padre Te amamos Señor Te adoramos Te bendecimos Exaltamos tu nombre Y estamos clamando en esta hora Por esas almas que tienen Tienen que venir a tus pies Estamos clamando por esas almas Que tienen que venir a tus pies Rompe las cadenas Señor Rompe las cadenas en el nombre de Jesús Rompe las cadenas en el nombre de Jesús Rompe en esta hora las cadenas en el nombre de Jesús Ay rompe Señor Rompe Señor las cadenas Ahora en el nombre de Jesús Todo lo que quiere mantener a las almas atadas Se ha roto, quebrantado en esta hora En el nombre que es sobre todo nombre Vamos, vamos que estamos echando un pleito iglesia Vamos ponte en comunión No pienses en el tiempo Ponte en comunión Ponte a adorar Adora por esas almas Adora, clama por esas almas Clama, adora por esas almas Aleluya Me falta gente aquí A mí me falta gente aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo dejes para después Que este es el día que hizo el Señor Este es el día que hizo el Señor Hoy es el día que hizo el Señor Para que tú des el paso Hoy es el día que hizo el Señor Para que tú le permitas entrar en tu corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El Señor espera por ti. ¿Dónde estás? El Señor espera por ti. Gloria a Dios. Tenemos aquí un alma para Cristo. Tenemos un alma para Cristo. Quédate ahí y no te vayas, por favor. Tenemos un alma para Cristo. Gloria a Dios. Pero también tenemos almas desde las redes sociales. Personas que nos sintonizan y quieren entregarle hoy su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de verdad a mí me falta gente aquí. A mí me falta gente aquí. Gente que tiene que pasar. Gente que tiene que entregarle su vida al Rey. Yo voy a hacer la oración. Yo voy a hacer la oración, iglesia. Pero quiero decirle a esas personas que no han pasado. Que si sientes después del servicio. Aceptar a Jesús. Entregarle tu vida. Te puedes dirigir a cualquier líder de la iglesia. Para que oren por ti por salvación. Ahora yo voy a estar orando por esta vida. Por este joven con el cual el Señor tiene propósito. Hay diseño para tu vida. Hay un diseño. Hay un propósito de Dios para tu vida. Oh Dios mío, Padre. El Señor ha preservado tu vida. El Señor te ha guardado de muchas cosas a ti. Yo quiero que tú y los que están sintonizándonos a través de las redes sociales. Por favor repitan esta oración. Señor, Señor, repítelo con tu boca claramente, Señor. Hoy me reconozco como pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. A partir de hoy te abro mi corazón. Sánalo. Restáuralo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor. Señor, gracias por cómo te mueves en medio de tu pueblo, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo salvación. Yo quiero, pueblo, que tú levantes ahora tus manos. Levanta tus manos. Padre, gracias, Señor, por este pueblo. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho hoy. Gracias por esta palabra de esperanza que tú has traído a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy orando, clamando en esta hora para que tú renueves las fuerzas de este pueblo. Padre, para que tú renueves sus esperanzas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, para que tú les puedas hacer entender que no hay retroceso. Para que ellos puedan entender que si tú dijiste que lo vas a hacer, Padre, tú lo vas a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, llena los espíritus santos de Dios. Llévatelo vacío, llévatelo seco, desarraiga, quebranta todo aquello que quiere impedir que el propósito tuyo se cumpla en ellos. Venimos deshaciendo toda obra de las tinieblas, toda obra de las tinieblas, toda artimaña. Venimos a contraatacando toda agenda, toda programación, todo propósito y diseño del enemigo que quiere impedir que tú aguantes, que quiere impedir que tú resistas, que quiere impedir que tú te mantengas en el lugar y en la posición donde el Señor dijo que va a ser lo que va a ser contigo. Padre, gracias te damos, Señor, gracias por este pueblo. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Declaramos, Señor, que tú levantas cerco, que tú levantas vallado y escudo protector a nuestro alrededor para que ningún dardo del enemigo pueda alcanzarnos a nosotros y a los nuestros. Estamos declarando en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu bendición sobre este pueblo. Declaramos una semana bendecida, declaramos una semana donde veremos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Declaramos una semana donde podremos testificar de tu grandeza, de tus proezas, de tus hazañas, de tus milagros. Declaramos, declaramos que tú nos sobreabundas con toda clase de bendiciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, mira que nos vamos a despedir de este lugar, Señor. Nos vamos a despedir de este lugar, Padre, pero nunca de tu presencia. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos acompañes a nuestros destinos, a nuestros hogares bajo la cobertura. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios te bendiga mucho más. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¡Suscríbete!